Muy buenas, hemos aparcado el carpool de Retamar, pero a partir de ahora vamos a iniciar unas nuevas entrevistas que son un selfie con, en este caso es un selfie con José Luis Martínez Olmeida. Me ha encantado José Luis. Igualmente. Y además es perfecto porque estamos a la misma altura. Exacto. Como todos le conocéis, antiguo alumno de Retamar y además alcalde de Madrid. Bueno, te voy a hacer un par de preguntas rápidas y tú contestas lo más rápido que puedas para no atosigarles. Soy político. Pero contesta malas preguntas, ¿eh? Entonces la primera, ¿cuál sería tu rincón favorito de Retamar? Mi rincón favorito de Retamar, cualquiera que tuviera una portería de fútbol. Ah, mira, acabo de poner la portería para que se vea bien. Cualquiera que tuviera una portería de fútbol. ¿Y tu mejor recuerdo de Retamar? Mi mejor recuerdo de Retamar fue 25 años después cuando vine a desfilar. La emoción de desfilar 25 años después aquí. Muy bueno. ¿Y cómo definirías Retamar en una palabra? Cariño. Cariño que le tengo al colección. Inmenso. Perfecto. Y un profesor que te marcase, no la cara, ¿eh? Que te marcase. Juanjo Sarmiento. Juanjo Sarmiento. Es verdad que yo no te di clase, eso es verdad. Oye, ¿y qué conocimientos aprendiste en Retamar que aplicas en tu vida diaria? El partido a partido, ¿no? No, no, ese no, ese no, ese no es de Retamar, ese es de la Atleti, ese es de la Atleti. Ese creo que no. Actuar como uno debe, en cada momento. Ah, mira, perfecto. Y por terminar, es verdad que eres abogado del Estado, es verdad que te has dedicado a la política, pero si no, hubieses sido abogado del Estado, te hubieses dedicado a la política, ¿a qué te habrías dedicado? Futbolista. Siempre me ha gustado ser futbolista. Muy bueno. Futbolista. Ahora lo vamos a comprobar. ¿Qué se le va a hacer? Siempre me ha gustado ser futbolista. Ahora lo vamos a comprobar. Pero no todos los sueños se cumplen. Es verdad, porque eres el Atlético de Madrid, ¿no? Sí. Es verdad. Y la última, ¿qué mensaje darías a las familias de Retamar, a los alumnos? A los alumnos les diría que disfruten de cada día que estén en Retamar, que es un privilegio tener este colegio desde la formación educativa, espiritual, formativa, y a las familias les diría que muchas gracias por habernos enviado a este colegio. Oye, pues te voy a hacer un último reto. Te voy a dar una corbata de Retamar, o te la tienes que ganar. Aquí como todo hay que ganarse. Entonces, te puedes ganar una corbata de Retamar si consigues, porque sabemos que te gusta mucho el fútbol, meter una falta en esa portería. ¿Te ves capaz? Por supuesto. Metí tantas. Pues lo comprobamos. Lo comprobamos. ¿Te falta un pelado? ¿Seguimos? ¿Seguimos? Entonces, se va a ver, se va a ver. El balón está de silenciado, ¿eh? Entonces, tienes público. Se ve que tiene público. Oye, pero el balón está de silenciado. Pues hay un balón ahí, ¿eh? Esto no vale. Pero no te quieres que la tire. Tienes que tirarlo desde aquí. ¿Desde dónde? Desde allí. No, quita el hueco. ¿Se ve? Entonces, tienes el público, ¿eh? ¡Vale! ¡Vamos! 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 No está del todo mal tirada, ¿eh? Entonces, la corbata. La Champions no, pero por lo menos la corbata. La corbata está ganada, ¿eh? La corbata te la llevas, sí. Encantado. Muchas gracias. Bueno. Una entrevista de altura. Adiós. Un saludo a todos. Gracias.